Hola, soy Julieta y hoy vamos a platicar de todos los propósitos que tengo para este 2018. Ok, pues como saben, cada año les comparto un imprimible gratuito en mi blog, les dejo el link aquí arriba y también aquí abajo, para poder organizar mejor nuestros propósitos para cada nuevo año. Pero la verdad es que de repente puede ser como demasiado estresante tener 12 propósitos o 12 proyectos o hasta 3, 4, los que sean, que tenemos que, bueno, en nuestra mente tenemos que cumplir cada año y normalmente se nos olvida y nunca hacemos nada. ¿Cuántos de ustedes han escrito sus propósitos y de repente van a la mitad de año y se dan cuenta que no han cumplido ni uno solo de todos los propósitos que tenían ya para cada año? Entonces, yo me empecé a acordar un poquito de una terapia a la que fui hace unos cuantos años, en la que la doctora me decía que tenía que visualizar una palabra para cada año y era para 3 años lo que tenía que visualizar y a partir de eso hacer como todo lo posible por alcanzar esa palabra para cada año. Entonces, me acordé perfecto hace como dos semanas justamente de esto y recordé que mi palabra para este año es intención. La verdad es que muchas veces hacemos las cosas sin pensar, por inercia o simplemente por costumbre y olvidamos que tenemos que poner como una intención para cada cosa. Así que, obviamente, quiero dedicarme más a tener esa intención ante todas mis acciones, con mis videos para ustedes, que tengan como un trasfondo mucho más interesante para ustedes, que les deje más cosas a nivel personal, que puedan aprender mucho más tal vez de este canal. Eso espero, ese es mi propósito también. Y así es como yo quiero ver hacia el 2018, con esa palabra, intención. Porque va a ser un año de mucho crecimiento, de muchos acontecimientos importantes, así que tengo que realmente poner esa atención y esa intención con mis acciones para que no solamente se quede como en algo vacío, en algo como ok, hago videos en YouTube nada más para ganar dinero, porque no. Entonces, para mí mi intención, sobre todo con estos videos, es que ustedes tengan algo. Si yo les puedo dejar, aunque sea un poquito de algo, de lo que sea, de alegría tal vez con los videos, o de desestresarse con los videos, o que puedan aprender también cómo organizarse, cómo estudiar mejor, en fin, mil cosas, entonces con eso yo me doy por bien servida. Así que esa es mi intención para el canal específicamente. Y en cuanto a mi vida personal, evidentemente, pues aplica mucho más. Porque, por ejemplo, estoy yendo al gimnasio, ¿no? Llevo muchos años ya en el gimnasio, pero nunca había puesto como una intención como la que tengo ahorita. Bueno, al principio sí, sobre todo para recuperarme más de mi cuello y de mi columna. Pero ahora más que nada quiero hacerlo para estar mucho más fuerte. Antes era como de, pues quiero bajar de peso. Y lo hacía como dos semanas seguidas súper bien, y ya después me valía y ya no hacía nada. Pero ahora lo que quiero hacer es tener mucho más músculo, tener mucho más fuerza. Entonces, ahora esa es mi intención con el gimnasio. Y en cuanto a mi salud, lo mismo. Cuidarme, tomar mi medicamento todos los días, seguir con toda mi rutina saludable que tengo hasta ahora, mantenerme con una dieta súper súper sana. En fin, ahora creo que es mucho más... Ahora creo que es mucho mucho más fácil hacer todo esto, porque tenemos todas las herramientas gracias a internet, gracias a YouTube. Entonces, si quieres empezar como con una dieta mucho más saludable, puedes buscarla en internet, pero por favor recuerden siempre consultar con su médico antes de cambiar de dieta, creo que eso es muy muy importante. Ahora, si tú también quieres seguir como este tipo de propósito para Año Nuevo, en lugar de tener como 12 propósitos, tener una palabra que defina lo que quieres alcanzar para cada año, les hice un imprimible que la verdad creo que quedó súper bonito. Se los voy a compartir totalmente gratis, va a estar en mi blog. Y yo creo que este les va a ayudar muchísimo. Así que lo único que tienes que hacer es sentarte, pon un poquito de música súper linda, tal vez prende un incienso, pon un poquito de aromaterapia, cosas que te relajen para realmente estar concentrada en lo que vas a hacer. Y ahora lo que tienes que hacer es, hasta arriba vas a encontrar que dice así como mi palabra del año es, eso déjalo hasta el final. Y vas a empezar a llenar poco a poco todo lo que viene ahí. Cuando quieres tener una palabra del año, lo que tienes que hacer es pensar qué es lo que quieres ser tú. Tú como persona en este nuevo año. Y después tienes que pensar muy bien cómo es que tienes que ser para alcanzar lo que tú quieres ser. Entonces tienes que ir desmenuzando poco a poco todo lo que vas pensando, lo que vas sintiendo. Tal vez quieres, no sé, ser... Tu palabra del año puede ser salud. Entonces, cómo quieres ser más fuerte, tal vez más delgada, mucho más atlética, mucho más energética. O sea, tener como esos conceptos muy claros. Y después, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues ir al gimnasio, cuidar tu alimentación, dejar de comprar comida chatarra. En fin. Y al final viene como palabras que tengan que ver con todo eso. Entonces, puede ser salud, atención, alimentación. En fin. Tienes que condensar todo eso en pequeños conceptos de una sola palabra. Y aparte de toda esa sopa de letras y de palabras que vas a tener hasta abajo, hasta el final, vas a elegir la que más te llame. Así que aquí puedes aprovechar súper bien tus plumas de colores, tus marcatextos de colores, para tener como algo visual mucho más padre. Y entonces sí, inspirarte mucho más y elegir esa palabra que más te llame. Yo creo que es la forma más fácil de encontrar una palabra. Y creo que también es una forma súper linda de tener ese impulso nuevo para este nuevo año. Y realmente tener este crecimiento que evidentemente vas a tener. Todos crecemos todo el tiempo, cada año. Pero si lo haces como con mucha más atención y mucho más enfocada, creo que puede ser un año mucho más productivo para ti. Tal vez tu palabra va a ser productividad o organizada o... No sé, puede ser la que tú quieras. Puede ser feliz, puede ser familia, puede ser lo que tú más sientas que te llama y que más necesitas en tu vida. Así que espero que este video les haya gustado muchísimo. No se olviden de suscribirse, les voy a dejar de este lado mi cara. Y también préndale a la campanita que está aquí abajo para que seas el primero en ver estos videos porque te va a avisar antes que nadie. También te voy a dejar de este otro lado dos videos más para que sigas viendo más de mí. Les mando un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo video. Bye.